Bien, gracias, amado, Carolina y a todo el equipo de producción. Gracias también a la gente que nos hace el favor de ver. Miren, señores, en el día de hoy quiero compartir con ustedes, a propósito de que antes de ayer, el miércoles, yo en mi tema daba una opinión, que es bueno dividir eso, lo que tiene que ver con cuando uno da una información a cuando uno está dando una opinión. Yo, luego de dar unos datos estadísticos con relación al COVID, daba mi opinión sobre que entiendo yo que las elecciones debieron ser pospuestas. Ese es mi punto de vista, esa es mi opinión. Debieron ser pospuestas. Eso desató los demonios de mucha gente, incluyendo empresarios, bravo. Yo quiero que me coloquen ahí algunos titulares que salieron precisamente ese día luego de que yo hice el comentario. Ese día el país registró 18 muertes. Luego el ministro explicó que eran muertes que estaban acumuladas de algunos centros que no las reportaron a tiempo. Pero bien, 18 muertes. Ahí ustedes veían, eso fue de anoche, ya hoy están 154 mil. El mapa mundial del coronavirus dice que hay 8.4 millones de infectados, es decir, 8.400.000 infectados en el mundo. Y 400, ahí dice 52, pero van 54, yo lo vi esta mañana. 454.000 muertos. Alemania, que alguien la citó aquí como un ejemplo, míralo ahí, registró un brote, un nuevo brote masivo de coronavirus en un edificio de vivienda allá. Eso fue otro titular de los periódicos internacionales. Si podemos continuar porque hay otros titulares. Y míralo ahí, lo que discutíamos el día. Eso es RT. RT es un medio ruso. Después nos digan que es dominicano y que está viciado. RT es de Rusia. Dice Pekín impone drásticas medidas para detener un... Nuevo brote. Ah, lo leíste tú, amado. Un nuevo brote, lo que se discutía aquí del coronavirus. O sea que sí hay un nuevo brote, lamentablemente en China. Y aquí esta parte muy interesante que dice, la pandemia del COVID amenaza 120 millones de empleos turísticos. Naturalmente eso es en el mundo porque aquí no hay 120 millones de empleos en este país. De hecho, no hay 120 millones de habitantes. Así que ya ustedes saben cómo está el COVID en el mundo entero. Y en función de todo esto que hemos venido presentando aquí, nosotros opinábamos y opinamos. Ah, miren ahí. Esa sí fue fuerte. El mismo día, pero en la tarde, se informó como a las 11, que el presidente de Honduras era hospitalizado después de confirmar que tenía COVID él y su esposa. El presidente de Honduras. Para los que piensan que uno está hablando tontería. Y miren lo que decía ahí, ese mismo día en la tarde. La OPS informaba que esperaba un aumento y que espera un aumento importante de casos de COVID y de muertes en América Latina. Y de dónde la República Dominicana pertenece a América Latina. Entonces estamos metidos ahí. Eso más o menos fueron algunos titulares, lo que fueron noticias de ese mismo día, pero ya luego del programa, que nosotros pudimos recorrer a propósito de ese tema. Pero, los datos actualizados del COVID, ahora mismo, 118 mil muertos en Estados Unidos. Brasil se acerca a los 50 mil, 47 mil, 748. El lunes estamos hablando de 50 mil muertos. Anótenlo, muchachos. El lunes estamos hablando de 50 mil muertos. Qué pena, qué lamentable. De 50 mil muertos en Brasil. Reino Unido con 42 mil muertos, con más. Italia con 34 mil. Francia con 29 mil. La India, ¿se acuerdan que yo decía que tenían 11 mil? Hoy tienen 12 mil 573. Van para los 13 mil. Rusia con 7 mil 841. Suiza, a los que les gusta hacer comparaciones, Suiza tiene, Suiza está al norte de Europa. Suiza tiene 8.34 millones de habitantes. Y lleva, nada más y nada menos que 1.956 muertos con apenas 31 mil contagiados. En Perú van 7 mil 257. Pero en Suecia, 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 allá en el norte de Europa también, que tiene apenas 10.5 millones de habitantes, más o menos parecido, tiene un poquito menos que nosotros. Lleva nada más y nada menos que 5 mil 53 muertos. Esos son datos. Eso no es una opinión. Esos son datos. Confírmenos. Ahí está el internet. Vaya a leer los periódicos. Para que usted vea. En Ecuador, 4 mil 87 muertos. En Colombia, 1955. Argentina, 948 muertos. Y en República Dominicana, 635 muertos. Esos datos se los quise compartir. Para aquellos que piensan que uno viene aquí a opinar o a hablar de un tema del cual uno maneja información. No. Yo reto a cualquiera a que debatamos sobre los temas que yo trato aquí. Porque vengo preparado para eso. Vengo con información. Porque la información es lo que nos permite a nosotros poder orientar a nuestros televidentes, a los cuales respetamos. Creo que, dicho esto, pudiera entenderse que la República Dominicana, estamos hablando, vamos a ver de datos muchachos, estamos hablando de que antes del 5 de julio, el mundo estaría viendo medio millón de muertos. Aproximadamente. Antes del 5 de julio, el mundo estaría viendo medio millón de muertos por el COVID. Y cuidado con lo que pasa en la República Dominicana, que ojalá podamos contenerlo. Por otro lado, y como parte segunda de mi tema, los camiones recolectores de desechos sólidos en San Francisco de Macorís parecieran ser desechos sólidos. ¿Cómo así? Sí. Los camiones están en tan malas condiciones. Atención, móvil soluciones. Atención, Ayuntamiento de San Francisco de Macorís. Atención, Siquio ONG de la Rosa. Israel. Atención, Israel. Están en tan malas condiciones los camiones de móvil soluciones, los que andan recogiendo la basura, pero que son basura. Los camiones que andan recogiendo la basura son basura. Son tan basura que andan en la calle sin freno. Atención, Israel. Andan en la calle sin freno. En la pasada semana, un camión, un recolector de basura, chocó con una casa en el trayecto San Francisco-Villatapia, cuando iba para allá. Mandamos a grabar esto. Pero, ¿qué pasa? Ayer, otro camión de basura se estrelló contra esta casa en el sector Elcilia-Pepín de San Francisco de Macorís. Yo tengo el video del camión. Ah. Sí. Yo lo envié. No sé si lo enviaron. Yo tengo el video del camión en el momento en que lo retiraron del lugar y lo iban transportando. No sé si la edición lo mandó. Pero miren esto, señores. O sea, estamos hablando de camiones, de instituciones que representan al Ayuntamiento de San Francisco de Macorís, son los camiones del Ayuntamiento, por así decirlo, que es una compañía privada, y que anden sin freno en la calle. Oh, pero esto es un peligro. Esto es un peligro. Atención, Siquio ONG de la Rosa. Usted es el nuevo alcalde, y a usted que tenemos que exigirle que le ponga un freno a esto, a valga la redundancia, que le ponga un freno a esta situación, poniéndole freno a esos camiones, por Dios, exícale a Móvil Soluciones. ¿Y qué es lo que pasa? Que no tienen freno. ¿Pero qué es lo que pasa en el Ayuntamiento? Ay, yo no sé. Pero alguien tiene que decirle a Móvil Soluciones que esos camiones no están aptos para salir a la calle. Mira, la mayoría andan sin luz, con una luz para arriba y otra para abajo, sin direccionales, andan sin nada, pedazos de camiones prácticamente rompiéndose en la calle. Y con unos choferes altaneros y prepotentes que se paran en el medio de la calle y hacen un tapón, atento de que estoy recogiendo la basura. Está bien, pero deje que las otras personas transiten. Entonces, decirle a Siquio NG de la Rosa, no puede ser, no puede ser que esos camiones, recolectores de desecho sólido, recolectores de basura, anden en la calle sin freno y en esas condiciones. Nosotros como pueblo tenemos que comenzar a exigirle a los políticos que cumplan con su rol, que cumplan con su rol. Siquio, usted recibió el apoyo mayoritario de la gente, de la ciudadanía, pero lo recibió en función de que usted vendió un proyecto diferente, de que usted iba a cumplir, iba a hacer cumplir lo que es, para lo cual ustedes están llamados. La gente votó por usted, para que usted cumpla. Y yo como ciudadano, le exijo que cumplan con eso. Dejen de poner la vida de la gente en riesgo, porque un camión sin freno es un riesgo, es un peligro. Ahí pudo haber una familia sentada en el frente. Y ese camión provocaba una tragedia. Gracias a Dios no sucedió. Pero, y con esto termino, hacer la denuncia, por Dios, Siquio, por Dios, exíjale a Movil Soluciones que cambie esos camiones. Porque el contrato, tengo entendido que son unos 5 millones y tanto mensuales, ya lleva unos cuantos años laborando. Ciertamente, ahora hay un problemita, parece que es por la pandemia, pero ciertamente cumple con la recogida de basura. Pero la condición de esos camiones no está apta para estar transitando. Y atención, Dijeset, también es responsabilidad de ustedes supervisar que esos camiones estén cumpliendo realmente con todos los requisitos de ley para transitar en nuestras calles. Así es. Gracias a Yerlán, la antigua. Más adelante veremos el camión cuando era transportado después del accidente. Hay una llamada. Buenos días. Adelante. Sí, buenos días. Buenos días, Juan Alvarado. Ojalá que ya no me interrumpa antes de terminar. Ya, ya, mire, el sistema de gobierno más perfecto es aquel que produce mayor suma de felicidad posible, mayor suma de seguridad social y mayor suma de estabilidad pública. Entonces, ¿qué quiero decirte con eso? Ojalá tú defendieras el pueblo de la forma que tú estás hablando del ayuntamiento. Ojalá que tú defendieras la ciudadanía que estuviera con nosotros los dominicanos. Porque yo solamente escucho tanta corrupción, tanta injusticia que hay en el sistema político del PLD. Yo nunca te escucho atacándolo. E incluso, si Danilo Mentira fuera una persona más responsable, lo que tendría que hacer es encargarle la presidencia a Luis Abinader. Simple y llanamente, así se economiza miles y miles de millones que están malgastados que se están robando. ¡Qué chulería, eh! ¡Así sí es bueno, eh! ¡Qué chulería! ¡Eso es un disparate! ¿Cómo fue que dijo? Que se le entregue a Luis, la presidencia, es un disparate. Yo lo respeto a los televidentes, pero usted lo que acaba de decir es un soberano disparate. ¿Cómo tú llamas a un programa para decir eso? Mira, y mira cuando... ¡Qué soberano disparate! Mira, cuando comenzó a hablar, parece que no es un tipo... Quiero decirte... Juan Alvarado, espera. Hay una llamada aquí, en el teléfono, muchachos, en el celular. Yo quiero pasar el programa. Pero qué disparate. Está en el aire, caballero. Buenas. Buenos días. Sí, buenos días, caballero. Buen día. Mira, yo quiero preguntarle sobre el camión. El camión de la basura, por aquí, por este vuelo y yo. Esta gente anda rápido. A mí, yo ando en una pasola. En estos días me van a llevar. Tienen que tener mucho cuidado los choferes, porque esos camiones no están preparados para andar así. Decía Amado de la prepotencia. Me imagino que de algunos, porque no serán todos. Que ciertamente, Siquio tiene una responsabilidad limitada. Indica que la responsabilidad recae directamente al operador, al mandante, que es Móvil Soluciones. Y yo sé que Móvil Soluciones, en ningún caso, siendo la estructura administrativa que es, son responsables de esos actos. Entonces, ciertamente que los choferes tienen una responsabilidad de conducción. Y se supone que si andamos recolectando basura, tienen un nivel de velocidad que deben ser respetuosos. Y sabiendo que tienen un vehículo de condiciones precarias. Pero, pero, vamos a continuar con eso. Después de que la responsabilidad de Siquio es en función a la denuncia que está haciendo. Es que andan sin freno, que no andan con condición. No, pero Móvil Soluciones es la responsable del mantenimiento. No, pero el ayuntamiento tiene que exigirle porque hay un contrato. Espérate, Francia. Espérate, hay un contrato y en ese contrato hay derechos y obligaciones. Debe de garantizar un buen servicio. Derechos y obligaciones. Y una de las obligaciones es que los vehículos... Se presume... Espérate, 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 espérate. Una de las obligaciones es que el vehículo o los vehículos que se usen estén en óptima condición. Se presume que la contratación... Un momentito, por favor. Que la contratación de estos vehículos por Móvil Soluciones o del ayuntamiento a través de Móvil Soluciones garantizan eso. Ahora, estos eventos, estos eventos, obviamente, que son propios de la compañía, que es la que manejan esas responsabilidades. Siquio tiene una responsabilidad, digo yo, a medias. Porque es la de garantizar, la seguridad ciudadana lo puede exigir a Móvil Soluciones y garantizar que haya una supervisión de esos vehículos. Bueno, vamos a continuar. Es lo que yo me refiero, es para diferenciar. Vamos a continuar con los WhatsApp. Pero el ayuntamiento es responsable de que haya un buen servicio. No debemos dejar perder. Hay una llamada ahí. Tenemos una llamada, buenos días. No, el ayuntamiento nunca va a estar ausente de la responsabilidad. Pero mira lo que está pasando hace días. Sin frenos, los camiones, sin frenos. Hace días que hay problemas. Adelante, buenos días. Buenos días. Buen día, buen día. Buen día, caballero. Sí, saludo a todos. Amado, Francis. Saludos, saludos. Carolina. Fíjense, yo voy a tratar algo rápido en relación al comentario de Guillain. Con lo que tiene que ver con una posible suspensión de la selección. Bueno, eso no debería ya tocarse en esta fecha, 16 días de la selección. Estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque nosotros realmente, y más ustedes que son comunicadores, deberíamos ya hacer entender a la familia, a las personas que todavía están preocupadas como permitir que sus familiares vayan a votar, porque por ejemplo las personas mayores deben ir a votar, pero tienen una preocupación con eso, de que ya entiendan que eso no es un peligro, porque todos estamos expuestos día a día en los bancos, en los supermercados, laboralmente y como quieran. O sea, debemos entender que al momento que se vaya a votar, las otras votaciones van a tener la seguridad y la Junta lo va a garantizar. O sea, Guillain, no podemos seguir en esto. Es una posición... Pero esa es mi opinión, amigo. ...un profesional joven tiene que hacer entender al pueblo que tú no estás tan parcializado con tu partido, porque independientemente de todos... Y hablo que todos los politizan. ...hay que fortalecer la democracia, Guillain. O sea, no se puede estar dando declaraciones de esa manera, simplemente porque sabemos que si no se van las elecciones, quien se está fortalecido en este caso, pero no. Hay que tratar de que vayamos todos, porque la democracia tiene que fortalecerse. La institucionalidad del país tiene que crecer ya, lamentablemente. Muchísimas gracias.